hola buenas buenas a todos mis chulas miren lo que nos vamos a preparar ahora esta rica y deliciosa costilla yo ya la tengo lavada bien lavada la tengo ahorita mamita linda y aquí tengo los tomatitos ya todo esto está bien lavadito mire por eso luce fresco porque le tengo en agua mamita linda tengo cebolla chile verde cilantro tomate y aquí tengo la masa para las tortillas mire esmeralda rodríguez hello hello everybody bendiciones mami chula y usted es la primera esmeralda rodríguez vamos a ver quién es la segunda ay 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 se me pasó se me mueve la yuneiris tras palacios amaya tres palacios élida castillo ajá hello hello aquí está la gritona de yo pero gracias a dios usted como han estado mamayitas papayitos lindos buenas tardes le dio dios y a él no hello everybody let's go bueno good morning good morning good morning good morning good evening good afternoon good night and good every moment in your life hay ya hay la yerbamos corazones de ellos y tuchuk gov en tu casa, en tu trabajo, en tu, ¿cómo le dije toda tu vida a usted? en tu, todo en tu vida, ¿ok? ay mamayitas que me miran uno de costuma y yo no les sé decir, corazoncito lindo pero I love you, I love you, I love you, you love me I'm so happy family, thank you very much for watching me watching me, watching me, watching me, okay I'm sorry, can't excuse me, I don't know how good I speak English nothing, no, I'm sorry, okay I need to learn more, you need to speak Spanish, more good is easy ay mamayitas, es que una gente dice que les mande un saludo en inglés y yo no puedo, ajá pero lo intento como es en inglés ay saber como se dice, ajá pero sabe que, me only picked Spanish en tonterías, esto es bueno, sí, tonterías es otra lenguaje ay 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 chile verde ay chile verde como me gusta mí pues sí mamayitas papayito, ahora no voy a poner un delantal, ahora ando con un vestido largo y todo, pero se me pueden salir las pechugas pero no voy a poner un delantal, ajá las medias pechugas miren, aquel día me... ah, si en Chulita Blocks parece que lo puse, va, o todavía no miren, me compré este vestidito va, que está más o menos, miren, un zancudo anda, mamayita, un zancudo pero este no porque tengo proteína suficiente no, no lo maté el contagioso para que no me cayera en la carne ajá, miren, me compré este vestidito miren, para estos tiempos solo los tacones me hacen falta va que sí grande brazote gran lomo de batalla miren y gran culito de sapo ajá pero aquí la llevamos, mamayita ponían aquí, miren, este, porque el vestido es muy escotadito, ajá pero miren, bien bonito aquí le voy a poner otro, un ganchito a ustedes de trabarropa, miren ajá, pero no, mamayita linda aquí la llevamos, corazoncitos lindos miren, a ponernos al delantar, verdad saluditos, bendiciones a cada uno de ustedes muchas gracias por sus lindas palabras porque usted no ha terminado de ver el video y usted ya me dio like verdad, muchas gracias mamayita linda muchas gracias, gracias gracias a usted a ponerle ritmo, sabor y sazón vámonos chile verde a hacer esto de los lados, de los lados cuesta un poquito ahorita no limpie la cocina mamayita linda te lavaste la cara y lo demás ya no ajá, entonces miren, yo ahorita yo tengo esto ya lavadito aquí yo tengo costilla de cucho, miren de puerco, marrano, pic, yo no sé pero yo la compré en la tienda y para en este momento tampoco me va a alcanzar usted entonces yo tengo una bandejita ahí de carne aquí la tengo descongelándose miren que vete, escuche, también aquí la voy a ventar que no me había fijado que el hijo mío, ahí está ahí está el carrito de él ahí está la troquita de él y pues para tres personas se alcanza pero para más ya no pero porque le voy a echar más ajá le voy a echar más así que miren que no 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 agüita mamayita linda la agüita 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 de coco para matar la sed ay yo quisiera comerme un coco viera usted pero no hay ahorita miren lo que vamos a hacer voy a poner esto aquí miren después aquí miren al que sea lo lejos ay tenía agua la voy a botar aunque ya la había lavado ya la tenía ahí en la sartén en el en el la estuve en agua un gran rato mamayita para botarle los rojos según yo ajá miren ya boté el agua yo tengo todo lavado mamayita tengo mis manos, mi cuerpo mi todo lavado ajá todo, todo ajá miren usted trate de lavar ahí lo suyo corazón ajá miren este boladito se llaman para nosotros son costillas entomatadas pero también le voy a echar un pedacito un poquito de carne aquí ya la tengo miren este bolado es chichero mamayita linda como siempre se me olvidan unos cuantos ingredientes y después estoy estirándoles el brazo ay dicen que es mala educación pero estoy muy cazada miren vamos a poner unas hojitas de laurel me ha dicho una señora que si en hijas tenés chancha avalancha cuatro hojitas de laurel me ha dicho una señora que si en hijas tenés sal sal y vamos a otra cosa que me falta aquí en la pimienta miren un poquito de pimienta ay ahora me hace falta la otra pimienta pero como fíjense que me ha dado muy fuerte la alergia la he dejado porque cuando le hago así a la pimienta y se me viene ese olorazo mamayita linda siento que me entra por todo aquí y le vamos a echar un poquito de agua un poquito de agua para que se cosa porque es carne cucha ajá pero no mucha tampoco porque acuerde que este bolado es bien aguanoso ajá entonces miren como es bien poquita costilla voy a revolver muchas gracias por todos esos likes muchas gracias porque se suscribió ahorita va que se suscribió va que activó la campanita ajá muchas gracias corazoncito lindo bendiciones y a usted que ya está suscrito también corazoncito Dios me lo bendiga grandemente ok mire que la sonrisa es día gratis ajá y la sonrisa le provoca a usted algo lindo y hermoso en su cuerpo no digamos en su rostro trompuda ya no va a estar mire ajá porque cuando usted está brava para la trompa mucho muy fea mira trate la manera de sonreír para que mire bonita ajá mire voy a poner un poco un poquito más de carne de puerquito yo ya la tenía cocina mire usted yo le dije mire porque a veces va que no está bien bravo usted ay no mire yo ya la tenía lavada mamayita linda mire y la tapamos poquita agua no un gran montón porque este bolado ya va a ventar un montón mire solo le puse sal, pimienta y hoja de laurel me ha dicho una señora que cien hijas tenés cien es que allá había un juego que llamaba la chancha avalancha ajá nunca lo jugó usted la chancha avalancha yo sí chan chaval un gran puño y bicho y bicha mire usted shhh oye todo eso determinó va usted en el salvador donde quiera verdad usted o la tecnología ha hecho como más yo no sé cómo ha hecho los bichos usted ya antes no va a usted antes por jugar escondelero va a usted jajaja levantaban los bichos salió mire de este vuelo ajá jajaja lucha libre dijeron ajá pues mire usted no le estoy enseñando a cocinar no cosas malas ajá pero yo antes que todo yo quiero que usted se sonría que le eche ganas a la vida que se inspire que deje todos los problemas que están allí porque mire los problemas ahí van a quedar y usted se va a morir o le va a pasar algo ajá así que no mamayita linda mejor las penas son buenas con pan con tortilla con comida con carnita pero si tiene hambre si no tiene hambre no le eche mucho mire que yo ya me voy a empezar a cuidar un poquito más porque a mí me gusta pesar 152 libras ahorita estoy pegando ayer me pesaron no antier juez que voy a la clínica las otras 52 53 54 55 56 57 157 mire aumenté 5 libras ajá así que vamos a ver cómo nos reventamos la boca ajá para no echarle mucho ajá y esto que yo no como de noche ajá no me va a estar diciendo ay lechulita pero su cuerpo no mamayita linda yo también le digo ajá tengas las consecuencias coma cuando usted no tiene hambre porque el hombre va a venir y él me pidió eso ajá por eso porque ayer me quedó un poquito de chorizo poquito mire molimiento molimiento usted me lleva el hilo ni ayer hice chorizo con huevo aquí está mi último bocado que iba a pegar de los dos voladitos porque como me fui a averiguar lo de los teléfonos usted todavía quedando en esas vueltas ajá mire pega un poquito le había echado huevo pero el hombre no quería sino que quería costilla pero me dice esto siempre se lo va a comer ajá siempre se lo va a comer o me dice guardamelo en una almuercerita pero eso está y mire aquí tengo la masa que la puse en una bolsita la de ayer y ahora le voy a echar las tortillas es que le como él come el estilo salvadoreño a él le gusta a él porque yo quería ganar tener unas tajaditas ajá tajaditas de dinero allá compré un tapum mire ve yo no sé si las logrará ver allá están ve en la punta de la mesa porque fui a la tienda hispana mamita a comprar porque él quería como no tenía costilla así chiquita fui a la tienda a comprársela que caro está todo usted fui que los frijoles yo antes yo daba yo por los frijoles las dos libras de frijoles he inventado Chirilagua estaba Chirilagua el micantón si el micantón era él valía como tres y algo viera ahora casi cinco dólares mamayita dos dólares ahorita caro todo el producto que exportan de por allá de aquellos rumbos bien caro fíjate compré otro que llama pulpe por barato mire ahorita siete dólares mamayita más taxe casi ocho dólares te sale la bolsa de cuatro libras y ese pulpe aquel día lo compré uno noventa y nueve las libras oiga uno noventa y nueve las dieciséis onzas porque hay unos que vienen de doce onzas son pícaros uno hay que fijarse ajá tayuca mamayita muchas gracias corazón ajá pero mire aquí vamos a dejar a coser eso yo platico mire mamayita si usted que está integrando en este momento no espere mucha comida que hay que bruto no yo no soy buena así que diga en la gran chefa no yo no soy chefa yo soy jefa de mi casa ajá ajá de aquí y así como usted de la suya ajá pero yo yo no mamayita y a mí le me gusta cocinar para mi familia para mis hijos verdad y de vez en cuando que algún amiguito por ahí va pero ya las otras comidas pero a lo contrario yo no es que sepa cocinar no he trabajado nunca en restaurante nunca he ido a clases de cocina nunca he ido a así que digan ay que bruto no es lo que a mí me gusta cocinar ajá pero chefa yo no soy ajá yo soy jefa de mi casa ajá y nada más eso mamayita linda ajá y la que de vez en cuando que me guste y yo lo pregunto a Julana o a Zutana o a Mingana y que me gustó pues si no me gustó no le pregunto nada jolo me lo zumbé y ahí quede ajá pero a lo contrario así que a mi corazón yo lo que espero y anhelo es que sacarlo de una tristeza que lo saque de una depresión de vez en cuando sonríe mamayita vuelvo y lo repito no me confunda el estrés la depresión con huevonitis aguda ajá estar con un teléfono en la mano no es depresión esa es pajilla mamayita linda ok claro y pelado se lo digo porque yo ya lo he visto volado cuando uno está con ojo no le alegra ni ver nada peor oír música ajá peor que te ringuinea el teléfono ay dios que le das rin o estar pegada con Julana y Zutana quejándose lo mismo ese no es estos son estos dijo mi mamá ajá así que tiene dos opciones cambiar reaccionar reírse o de a usted mamayita linda ajá así que yo lo que le invito es que le eche ganas a la vida le hablo claro y pelado de eso porque lo he vivido ajá y cuando estoy de huevona estoy de huevona ajá y cuando me subo a la chicagüita también se los digo verdad yo los digo cuando yo me subo a la chicagüita antes andaba en órbita ahora mejor me subo a la chicagüita ahí paso como una semana dando vuelta mire ajá pero hasta que me bajo ya reacciono ajá así que tiene varias opciones en este canal mamayita linda verdad no esperen mucho así que digan yo lo que trajo la manera es que usted mire levante la peseta y ponga así hacerse algo para usted misma para sus hijos que si los quiere pues al pobre bichito mírenlo allí me vaya a cambiarle quítale ese pamper que tiene todo miedo pobre bicho ya ni caminar puede ajá pero puede uno seguir puede uno lidiar más cuando tiene bichos chiquitos uno allí no tiene que ver qué presión yo desde que estaba en el salvador solamente temía a la Jennifer y a Emerson y a mí ya me habían detectado que yo tenía estrés llegó una brigada de San Salvador de médicos y como cuando llegan los médicos hasta yo les decía a los bichos decí que tenés dos decí que tenés esto que te da calentura en la noche que te da pedos y que no te lo puedes tirar para que nos dieran medicina y yo tenerla de reserva mamayita linda bien tunda era yo y yo también como me inventaba yo por la medicina para tenerla allí de reserva mire que boba yo y este yo le dije al doctor va lo que a mí me pasaba fíjese le dije yo que a mí es un sueño que a mí me da y me puse a quejarme con el maestro va mire me dijo usted no tiene ningún usted lo que tiene es estrés me dijo que es eso primera vez en la vida que yo había oído allá en El Salvador que era estrés mamayita y que es eso le dije yo con que se quita me dijo mira sabes cómo se te va a quitar me dijo aquí el pueblo más cercano se llama Armenia me dijo Armenia es el lugar cerquita en ese tiempo le voy a decir que el pasaje valía como 30 centavos porque todavía estaba lidiando el colón con el dólar todavía había no no había dólares colones eran porque el colón el dólar lo pusieron en el 2000 creo yo ¿verdad? algún salvadoreño que me ayude ajá mire usted ajá y me dijo el hombre ve Armenia me dijo y pregúntale a tu ah no entonces le dije que yo no puedo ir muy seguido le dije porque no tengo pisto para ir le dije yo y me dice no es que es así mira me dijo porque eso me dijo es mental tú vas tú vas a Armenia me dijo con cinco colones me dijo y tú compras vas aquí vas allá vas a un lado vas al otro donde te lo den más barato y tu mente me dijo va a a no estar pensando en lo mismo pues porque en esos días mamá mamayita linda yo vivía pero dice el nuega hay tal nuega no lo había visto ajá este este está de pelado porque vos trabajas mucho de noche vos ajá pues sí mamayita espérate vos es que a mí mire no es que le hable una cosa por otra rápido me distraigo lo que le quería contar que el doctor lo que me dijo en el salvador que fue lo que me dijo no entonces le dije cuando tenía pisto entonces me dijo que le dijera a las vecinas que si querían un mandado o algo de armenia tal vez ellas te colaboran con algo me dijo que se hagan la cooperacha pues ya que no van a ir ellos tal vez te regalan en que sea para el pasaje ellos te dan la ida y vos la venida me dice así va y entonces yo hacía así ya fíjese usted y me dijo ya vas a ver como tu mente va a empezar a fluir de diferente forma porque esto es aquí me dijo ajá es aquí y cabal mire usted yo a veces le preguntaba a mi mamá mamá no tiene 10 pesos le decía allá no le pedía 5 le pedía 10 y me decía para qué vos le dije que no hay cebolla ni tomate le decía yo no quiere que vaya le voy a decir a niñas ulanas yo voy a mandar pagar el recibo de la luz así me iba para irme va a gocear armenia pero no es que me iba sino que como el doctor a mi me dijo que yo tenía que distraer mi mente ajá para no estar pensando en las mismas regañadas en las mismas maltratadas en las jaladas de pelos en los golpes divagar mi mente ajá y entonces mire a mí me sirvió eso mamita linda ajá me sirvió eso todo es mental sí mire a mí me ayudó eso mamita linda yo como si aquí que va la bolsa de tomate 2 pesos yo quería un peso le decía no jodas me decía la mujer ándate para otro lado a comprar esa vieja bien brava decía yo mi mente mira para otro lado aquí cuánto vale 1.25 la bolsa mire ya la están dando tanto le decía yo compraba la bolsa de tomates a 1.25 de colomba mamita le estoy hablando ajá y mire por eso yo le hablo así porque yo no le voy a hablar de algo que nunca he pasado ajá y mire gracias a Dios ahí la iba aliriana viera cuando le dije a mi mamá y al Rafael cuando yo tenía le dije que te dijo el doctor vos me dice que te dieron a vos nada le dije yo dije el doctor que yo tengo estrés le dije y es 4 me dijo el Rafael ajá no digamos mi mamá es una gran verguiada que eres me dijo para que te olvides me dijo que estrés y que me dijeron la tren desplegaria viera que bonita ajá la que me decían ajá voy a prender este bolado usted mire ya sirviendo viera que bonita por eso yo le digo le hablo así mamayita linda muchas gracias y no digamos aquí ajá y antes que a teléfono mamayita linda ajá ay que bicho tal por cual no tenga cipotes mamayita linda si no usted no está preparada ni su mente ni su cuerpo para tener bichos no traiga bichos al mundo solo para que vengan a sufrir no mamayita linda cuídese mire que es bolado es bueno hacer el sexo es bueno mamayita linda pero mire si ya cuando traen cipotillos ya eso ya ya le va a distraer un poquito pero el niño no tiene la culpa de nada jamás en la vida los niños tienen la culpa el culpable es usted usted los hombres por no amarrarse el viril y la mujer también ajá ay sorry con excuse mi mamayita pero le estaba enseñando a cocinar pero vean que me encachimbo porque los pobres bichitos como hay youngers cuando miro a los hipotillos sufriendo ajá no ay mire el cartón de pastillas es baratito hasta se lo regalan en la clínica ajá que dice la cuchara la otra la otra quiero ajá son baratitas mire la verdad duele y incomoda cualquiera va casi ajá pero a la larga es la única que te saca que tú dices eso es verdad si es cierto mejor le voy a dar merengue todo este tiempo y hasta que yo esté preparada voy a tener bicho ¿verdad? mire usted ya frego porque no le voy a decir ay llega pura virgen y pura al altar entre más le dicen más lo va a ir a hacer más rápido ajá y estoy esperando así me dicen ajá obvio gordojo que nunca vas a tener hijos porque sos hombre ajá ¿cómo vas a parir vos si no tenés matriz? ajá la procuraduría te espera topen a esa gente sean hombres o mujeres mándenlos allá en el salvador en la procuraduría aquí es el ¿cómo que le llaman? aquí usted el chazo por le llaman va yo no sé pero hay lugares no le tengan ni lástima a los hombres mujeriegos ajá que andan dejando bichitos por aquí y usted que se está dejando mamayita no corazón sáqueles en que sea algo ajá es poquito lo que me dan pero ese poquito de buena manera no se lo van a dar ajá topenlo a la procuraduría o al chazo por para que se amarren el viril y no andan dejando bichos por todos lados porque los niños son los que sufren y el niño no tiene por qué venir a sufrir aquí a esta tierra ajá el culpable es como nosotros va usted los seres humanos que traemos cinco tíos o no por traer a los pobres bichos para que lo terminen de mantener es verdad yo he visto aquí en Estados Unidos eso ¿y cómo hablan a los pobres bichitos? ajá mire que yo una vez me invitaron a unos 15 años y yo a que por cierto por allá en Chulita TV está el video mamayita linda voy viendo a los niños con chanfletillas con chanfletillas y dije yo pues de la misma manera que andan los niños andan los padres pero me hay una gracia en el niño a mí me gustan los bichitos más a esos niños que son ay como les puedo decir no sé pero tienen una gracia el cipotillo que te llama automáticamente ajá y yo bien graciosos los bichitos eran dos mamayita linda ajá pero su ropita su zapatito con chanfletillas todas reventaditas de los lados que ahora en El Salvador se ve eso mamayita linda cuando vi el tati y la nana ay gracias a Dios que no eran ni amigos ni enemigos para no decirles nada a usted ajá ella con vestido hasta de lentejuelas que ahí le brillaban mire usted que hasta los ojos le jodía a uno mire el hombre con corbata y ay ajá a ver de donde de anchajeras eran usted mire y traían a los bichitos con un de los chorcitos que como dijo la María José del Paquín mire usted pero ellos solo porque eran padrinos de no sé qué ajá iban bien vestiditos y los pobres y potillos no así como se viste usted viste a los hijos ajá no que los bichitos son los que le dan porque aquí le dan buenos chavitos mire ajá y a los pobres bichitos ahí los tiene ajá no mijo no hay que ser así así como se viste usted viste a sus hijos ajá viste a sus hijos así que no corazoncito la verdad es duele e incomodan pero mire a la larga es la única que le va a llegar a una buena vida ajá a que reaccione mamayita el pante que hablé ya hubiera picado el mentado blanco el tomate y la cebolla ajá pero ve ahí está el nuegadito el nuegadito es un hombre papayito acá mejor voy a abrir el garaje y voy a abrir todo para que porque ese gran bullo no me déjalo tengo que picar ya se secó el agua a usted mire aquí le eché agua ya está secando ahora lo que voy a hacer que con la misma grasita se doren mamayita pero muchas gracias a usted que me está regalando el selai mamayita si no si no le gusta pues mi modo corazón no puedo hacer nada no se quiere sonreír ni nada ya se está secando usted como la chica ahorita voy a abrir todas las puertas mamayita puchita usted gana un gran gabán este gran gabán usted yo siento un gran calorazo tremendo que hasta gana de irme lo quitar me dan a mí me gustan que hay cazunetas todas flojas que me pongo voy a picar la cebolla y voy a hacer un arroz ahí van a disculpar a usted pero no le quito el tiempo yo lo que quiero es que usted reflejone que cambie que usted diga eso es verdad que o si es mentira si usted cree en su mente pues ajá que dijo el nuevado usted me pasaste papayito usted me pasaste pero no sé que dijiste corazón pero ahí me vas ajá porque porque tengo un ojo aquí al cristo ya voy a hacer pero mamá y este papayito lindo pásenla bien oye yo quiero que usted reflexione aquí hay de todo de usted ay pero esta gran bulla de este volante por eso no le hiciera trabajar en un restaurante esa gran bulla me molesta ¿o no? y te alimenta solo para que vaya el humo aquí mire usted así que la verdad incomoda si me entiende pero la verdad es la única es la única por el principio mire ahorita tengo que tratar se va a freír con la misma con la misma grasita porque usted sabe que la 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 costilla estaba gorda por eso yo no le eché usted dijo va lo que dije chulita que me dijo lo que yo dije chulita que para eso está ay este grosero no seas así cabalbo pero siempre usas aquel volante ajá pero ¿qué puedes hacer? ¿qué puedes hacer uno? ajá tener cuidado ahí te va a llegar la chironda por una luzana sin no conocer lo que tener ajá ¿verdad Christopher? si que verdad papayito yo digo que es un hombre ajá ajá así es la vida usted así es la vida de caprichosa y cariñosa yo según estoy picando bien este bolado dijo mi mamá acercó la todo mi mamá nunca le gustó las cosas bien picaditas y a mi papá sí pero mi mamá no cuando uno lo hallaba picando así las cosas bien picaditas y perdiendo el tiempo está decía mi mamá ay mira usted como le acuerdo de mi mamá mi mamá ya falleció usted en el 2010 ya tiene cuántos años tiene mi mamá en el 2010 al 2020 10 años tiene va 10 años de fallecida tiene mi mamá ya está descansando como el padre me está esperando ya allá me está esperando 80 años 80 años 80 años pueden hablar para qué mi mamá está tanto tiempo viva más que uno el torbo le hace así decía mi mamá sí decía mi mamá mi mamá yo llevo la misma para acá que mi mamá como voy a abrir la puerta de la sala ese rafa me regaña que yo sí que yo no soy miedosa pero si viene alguien y me hace me asusta fíjese que el rafa me regaña porque yo cocino y yo abro todos los mamá ese hombre mire ayer me juega ahí te doblan algo de chorizo y una puerta que salga porque ese rafa es el otro ese no abre la puerta para allá yo sí mire usted tiene que dorarse bien la costillita mira ya tengo la costillita aquí en la cacerola no la de aquí la de mi cuerpo no espérese usted que voy a a donde pongo a donde pongo este bolado quiero picar el tomate aquí empezar a picar ya el tomate aquí ya no quiero chocar tanto bolado usted y después ahí estoy I'm sorry con el piúme pero yo jolo con usted le digo la verdad mamayita yo todo esto yo ya lo tenía lavado yo adelanto un poquito porque si no no alcanzo mamayita ya que me tardo más de una hora haciendo las cosas y tengo que hacer mire yo quiero un poquito de tajara pero yo sé que al ratita no lo lleno mucho con esas cositas entonces mejor le voy a hacer un arrocito un arrocito blanco como va a ir cargado de tomate y unas tortillas bien al estilo salvadoreño va usted porque un buen salvadoreño mamayita linda así come casi ajá ahorita no puedo ver la pantalla mucho del teléfono porque estoy picando usted y cuando me descuido mire y voy a comer carne por eso no como carne humana ahorita ajá así que mire mire los tomates usted bien rojitos pero bien push por dentro como esto los exportan a mí me gusta el tomate roma es un poquito más ácido a ver de dónde viene pero todo push es raro que usted haya un ay contagiosa mire se tiene que dorar bien esto para que le agarre gusto el chucharoncito mire hojas de laurel pimienta y sal y un poquito de agua para que se coza la carne no va a estar todo duro hasta a volar porque es para me escucha mire aquí un gran pegote que me salió un costillito mire pero en love you bendiciones mucho thank you thank you thank you pues si mamayita que va a hacer dice la angelita fíjate que estoy haciendo unas costillas unas costillas entomatadas voy a hacer arroz ya voy a echar las tortillas mamayita linda ahorita prepara agarre asiento porque las patitas me van a doler no como de cuánto han sido estos en vivo como de una hora pero yo siento y a usted le gusta va que a usted le gusta mamayita ajá echémonos aquí usted y ya después le pone ejercicio no pero una pueden ponerla ahí en la tele y usted está cocinando vamos mamayita porque sé que muchas están cocinando junto conmigo y yo estoy ahí en la cocina y me tienen ahí en adentro de la cocina porque a mí la gente así me dice mire chulita aquí está conmigo y ya me mandan la foto y ahí estoy estoy en la sala a veces estoy en la cocina a veces estoy hasta en el baño me saben para la gente hasta allí estoy hasta aquí me viene el tufi pero yo sé pero yo sé que usted no come rosas mamayita linda ajá huecho fíjese que sí usted porque fíjese que hay té de rosa hay té ahora andaba viendo que allí dice té de rosa dice y será que son las mismas rosas esas que yo tengo afuera para para cortarlas y ponerlas a secar hacia el sol usted serán los mismos digo yo es que en el salvador fíjese usted que yo tengo bien metidas las cosas yo decían en el salvador que tenía que ser la rosa de castilla y aquí en Estados Unidos que no hay rosa de castilla yo no me acuerdo usted ajá uy uy tengo que venir a esto ajá uy 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 ay 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 uy 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 tiene que dorarla porque si no la dora le va a quedar toda le va a hacer falta un saborcito y lo que le da el sabor a la costilla de puerco es que usted la adore como los chicharrones viera que este volador a mí me gustaría hacerlo allá afuera pero el problema es que hay un es que no mamayita linda y uno hay que estar buzo con las moscas ah mamayita mañana voy a dar sopa de gallina ya le voy a hablar a mi amiguita a ver si en verdad van a venir dice una amiga que me va a venir a visitar mañana yo le voy a dejar en que sea sopa de gallina y tengo unas dos entonces le voy a hablar a mi amiguita que si va a venir o que onda y le voy a decir que yo solo con ustedes me quejo ustedes son mis amigos y yo les voy a decir si quieren salir y si quieren salir voy a hacer un endivo junto con ellas pues comiéndola ah miren y di otra cosa ya los voy a salvequear no me les vayan a decir nada ajá porque fíjense que a mí yo puedo lidiar con dos, tres gente verdad pero con más yo no cuando yo hago alguna fiesta alguna comida algo yo a nadie le sirvo ¿sabe por qué yo no le sirvo? yo hago las cosas y hay que le sirvan ellos porque son muchas pero dos, que tres, que cuatro si yo las puedo atender ajá pero ya mucha gente yo no ay vayan a agarrar agarrar mamayita para que ni uno ni el otro se resienta ¿me entiendes? pero yo a ellas dos si yo las voy a atender yo quiero atenderlas ajá no sé cuándo no mamayita y usted sabe que es sopa y gallina yo voy a tener todo hecho y yo le voy a llamar si la quiere con chipilín o sin chipilín porque encontré chipilín en la tienda ahora bien fresquito y la sopa y gallina voy a hacer dos aquel día yo se las compré a la Ana una muchacha de Guatemala ajá me mira ¿verdad Ana? Ana de Guatemala Ana que ella me olvidó el apellido mamayita tanto que me dice allá tiene su madre así no, ahora no la tiene aquí ahora está acá allá en California me fue la mamá está en California al estable California se fue mi amor cali, cali, cali así dice mire allá se está dorando el volado mamayita linda el volado, la costilla mire yo aquí tengo mire tengo un puño de cebolla chile verde y mire tomate para que vaya con el bien entorno si le gusta el Rafa no, si al Rafa aquí lo voy a hacer y le voy a dar tortillas ajá si ese Rafa yo lo voy a contemplar el día de mañana que se encuentre otra mujer que sea una mujer que de veras mamá que tenga de todo un poquito ajá no va a ir a encontrar otra que no pique los hombres con jodijo y ya lo voy a chingar uno le está contemplando todo y adobando de todo lo justo como dijo una amiga cuando le vienen a conseguir la otra a mí a los talones me llega uno así dice mi amiga porque vos le dije fijate que conmigo hacía esto hacía lo otro y mirá con ella a cuidarle los bichos a los míos a los del mundo aquí pues mira los del amante bien fiertes no se estén y ni son ni grandes fíjese los hombres van jodidos de ninguna manera se puede mamá de ninguna manera se puede verdad este el gorgojo que le está cayendo a él yo voy fiel chuleta me va a decir mire se está adorando mamayita se está adorando todavía así son los hombres ustedes los hombres caras de los corazones no sabemos mamayita linda con un ojo te están volteando a ver a vos y con el otro está reversado lo tienes ahí está el gorgojo ya lo voy a hacer espérate voy a tomar agua mira si mamayita para qué le voy a decir a nosotros cabrazo medio pispiliace en tu misma cama pues dijo aquí mi mamita vale los hombres caritas tienen caritas de yo no voy pero cuando la van de un solo de un solo no vienen de un solo caras vemos corazones no sabemos familia no sabemos no 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 son matalas callando los hombres ajá saludos desde Cristina desde Suecia saluditos mamayita linda mire desde Suecia desde allá mire qué rico huele ya esta carnita mire ahorita ya está dando el toquecito el arroz mamayita tengo que hacerlo y más que tengo que hacer otro mandado va a decir rafael mire ya cómo está dorando mire primero dejé que el agua se consumiera mire esta es su misma grasa mire 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 aquí voy a freír la cebolla el chile verde y el tomate mire ahí están las costillitas bien frititas que quedan aquí le falta todavía un pizquito no crean que ha terminado ay mamayita espérenme que la sal de ajo no la he sacado aquí la puse porque es que hice la sal de ajo Dios mío santísimo ven y vi adoremos este es costilla de cuche ahorita lo que voy a aventarle mamayita en queja de lejito aquí me está viendo mire corazón le voy a aventar la cebolla ahorita la cebolla mire ay quiera que rico huele abran las puertas mamayita no tengan miedo ahí abran las puertas para que les salga el olor yo porque no he puesto este cuchumbo para que me jane un poquito más porque se oye mucho el ruido cebollita abundante mamayita linda porque ay ya rafa como le gusta esto y después con las tortillas calientes que decís corgojo que dices ay lo canceló el corgojo sabe el que dijo el corgojo es morido el corgojo es mujeriego ajá ajá a ver si era del otro lado vaya yo diciendo lo que es mejor bien porque como uno no sabe va a hacer ajá era del otro lado el charco hoy no ni cuenta me lo ajá 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 ahí está el corgojo siento ofendida que me digan que soy nada para los picantes no para los picantes yo soy bien malita entonces rafael a él sí le fascina los picantes pero ahí está viendo sus consecuencias verdad pero hay veces tengo ganas de deteriorar el chile pero casi no se lo torello porque después a mí me eché el muerto y yo le digo ese muerto no lo cargo yo que lo cargue el que lo mató y lo señalo así porque él es el culpable ajá mejor porque así no dice por tu culpa por tu grandísima culpa arrepentido de todos mis pecados ¿me entiendes? después voy a hacer el arrocito ¿quiere hacer el arroz conmigo o ahí la paramos? si quiere hacer el arroz conmigo mínimo el arroz y las tortillas voy a echarle un culantro con achoto ajá va pues si desde Madrid de España Jorge saludito muy bien ahí está pimienta yo ya le he echado hoja de laurel ya tenía muy bien voy a picar el cilantro mamita para echarle no le vamos a echar lo que le voy a echar aquí un poquito de pastita de tomate y un poquito de cilantro ayer ayer guardé el cilantro que me quedó de ayer mire usted mire del que piqué para echarle a los choritacos así aquí se lo echamos pimienta ya llevaba ajá no andes desperdiciando nada mamita guarden lo que tienen ahí lo que han usado un siguiente día yo hace poquito me voy a dejar el chorizo así yo lo voy a dejar el rato conmigo echarme un poquito el chorizo pero como ya se lo dije a ustedes y estamos va a decir que no pero después apagando el volado al dame más ajá o si no se viene y se hace loquito y agarra mamita mil ya lo vamos a probar no le he puesto sal vendió y le puse bastante sal ahora voy a probar porque ve que le echamos este el tomate mil ahí está no te alejes de mí ahí está bien estas hojas son de la voy a aplicar el polvito el polvo me olvidan le voy a echar el polvo ahorita le voy a echar un poquito de este jugo más un poquito porque aquí están estos botes y hay que desequiparlos miren esto no es que diga y que bruto no pero como ya lo tengo ahí espere si usted lo voy a acercar aquí a ver si no lo quede y el comino usted echarle un comino aunque sea alejadito mamayita I'm sorry con excuse mi corazón como este volado no se me quiere como aquí yo volito ya voy a probar un poquito de comino le falta corazón mira póngale rico en que todo mamayita mira póngale rico un poquito de comino le voy a echar un poquito de comino molido un poquito de sal de ajo ajá este es que como está está calientito aquí ahorita mamayita a echar la tortilla si no la dejamos aquí ajá este es sal de ajo bien como me olvidó quitar el ajo como ahí tengo estos polvos usted hay que ocuparlo los polvos son ricos ajá y el polvo que usted echa es más bueno todavía corazón ajá mire los que usted tiene en su casita son los más ricos ahorita lo que yo quiero echarle es un poquito de pasta de tomate para que quede más jugosita pero ya el tomate ya se coció mire si le falta un poquito ahorita gracias a dios la masa ya la tengo amasada le voy a echar este sazón tropical que dice aquí para aves y carnes que dice rico va que está rico si si queda bueno mamayita linda pero lo mejor de lo mejor es usted quien lo hace corazoncito ahí en su casita anímese a hacer algo bueno mire si usted no tiene carne pero tiene verduras haga la guisadita sudadita o sancochada mamayita o tiene una sopa marucha haga la corazón cualquier cosita mire el frito es lo que le va a llegar el olor aquí a su marisita meta el dedo hágale así y hágala le falta un poquito de sal trampolio de tomate usted es un tomate no así mire le falta sal póngale ritmo a mi gente que era lo que le voy a echar ah un poquito de este bolado consumé de pollo le voy a echar nada que ver pero nosotros mañana bien que le echamos este bolado usted dice muchos polvos he echado ay si era que esos polvos están maritos mamayita linda más el especial lo que usted tiene eso es a cualquiera en boves mamayita linda pues muy bien gracias a Dios corazoncito aquí poniéndole ritmo mamayita linda que dice ahora pues ya le dije yo lo de mañana mañana voy a hacer sopa de gallina ahí tengo la tocalinita ya voy a hablar con mi amiga a ver si van a venir porque si no vienen no las hago aquí tengo el culantro ancho mire usted aquí tengo esta hojita se la voy a echar mejor espérese el culantrito el alcapate ajá mire de aquel día que la compré mire usted allí se la voy a meter eso es rico mamayita linda gran vitamina mire todo lo le palillo el puñito mire aquí le voy a echar este a poquito de pasta de tomate que tenía de aquel día que yo hice algo para que quede como más jugosita mire como los tomates todos secos igual no puedo decir igual que yo porque yo no estoy seca yo estoy gordita ajá y voy a echar un poquito de agua para lavar el guacalito mamayita mire para lavar el guacalito mire bien ensalzadita mire ahorita lo dejamos que herva con eso y este bolado y otro no porque lo voy a lavar las hojitas del alcapate esta moca anda chilampeando ni una logre matar que coordenada mire que barbaridad ni una pude matar mire y aquí andaban todas pasmadas como acaban de entrar las moscas usted las moscas mire ya va a venir el papito el rafa si las mata no va a ir contemplando nada yo como dice como ir despacito las deje que yo a mover las voy y le dije yo las moscas las moscas usted y por eso no cocina allá afuera porque mire un día que cocine allá afuera con el mentado rafa ay no es chulita por eso le dije yo ponerme el boladito aquel le dije yo a veces la gente no quiere hacer estas comiditas de usted porque dice que se le huele en las casas se huele todo si viera que cuando uno se muere no huele mamá y también me apesta entonces yo dije ah cuando tenga de cocinar voy a cocinar y cuando no de todas maneras cuando me muera voy a apestar no voy a hueler mire ajá niembraba yo para que voy a despertar en los condimentos en los polvos que yo le pongo es opción mía mamayita linda allá usted ajá ya 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 veo medio paquete y haciendo esto usted ajá comiendo esto si las cosas fueran malas ya no las hicieran ajá ya no las ya no las trajeran al mercado ajá a veces en cuanto quitan una cosa ponen una otra ajá ahí dice que todo este chuche da cáncer que es toda cáncer que es toda cáncer y que todo da cáncer ya no hubiéramos muerto toda la población mamayita linda miren este volado nadie habló y cuánta gente se ha muerto ajá cuánto dejaron de no comer algo rico por verdad usted no mamayita linda mire si usted puede evitarlo evítenlo mamayita linda ajá evítenlo si usted puede ajá yo lo que evito comer mucho de noche mucho allá al tiempo que me olvida lo hago mire yo las frutas mango cosas así yo no le como de noche porque se queman fe ajá y es un mango fíjese usted a ver es un pedazote de piña mire es una miadera que le agarra a uno en la noche corazón no le alcanza a uno para estarse levantando a mire ajá vaya y ese que polvo tiene el nado ajá ajá y la sandilla a mí me cae eso sí me ageraño mire mamá quien dice que la sandilla es mala a mí me lo dijo el doctor porque es para decir de un dolor aquí aquí y ya lo vi cada vez que yo me alco y me encanta la sandilla y yo ya sé peor que el limón dicen que tienen ácido la sandilla mire métale el dedo ajá hoy sí hoy sí este bolado ya yo toque mamá ahorita voy a ver el arroz voy a ver un arroz blanco un arroz chile como de hospital mire ahí está mire con luz sin luz y con luz mire no quedó así bien papucho que digan no quedó como un rosadujo porque no porque no le he echado bachote mire ahí está ya mire que herva parejito el rafaje va a chupar los dedos con eso mire ahorita voy a hacer un arroz ajá yo sé que uno como ya está bien vividito usted uno como ya comió pues ajá y ya está en la edad del tigrazo si me entiende entonces por eso uno dice eso es malo eso no lo haga eso aquí eso allá así es bueno evitarlo verdad es bueno para llegar a la edad suya ajá o a la edad que que se pueda llorar mamita linda como dijo mi mamá bastante vivía ochenta tenía mi mamá cuando ella falleció no mi mamá falleció en en abril y mi mamá cumplía ochenta en mayo por dos semanas ajá pero era buena edad corazón era buena edad ajá ahí sí sí es mi mamá ajá lo voy a tapar aquí estaba tapadito voy a guardar mi cilantro porque está bien fresquito y ensalada de qué le voy a dar al hombre yo creo que tengo un pepino mamá yo entiendo igual va usted que uno como yo yo medio paquete casi y ponerle a hablarle a la bicha no hagas esto no hagas otro si está en la plena flor de la juventud verdad usted ay ya que si se quiere quebrar los dientes ya que lo quiebra va usted yo no que puede ser uno le dijo pero es las edades ajá con las edades como no se pone a criticar a una bicha va usted no uno le puede decir el bien y el mal no criticarla ni decirle babosada ajá si acuérdese usted cuando era joven hermosa y bella porque ahorita yo no sé cómo estará pero acuérdese cuando estaba hermosa cuando era bella ajá quédese con lo que usted era con lo bonito con lo hermoso con lo bello ajá no ande así maltratando a una bicha ajá que puede ser uno y me entiendes ajá si es la edad de ella es la edad algo iba a ser no me acuerdo ya a quitar ese volado apagarlo ya mire ya está ya está ya está la costilla si quiere aquí le paramos mamayita linda para que no se le haga muy largo el volado o hacemos las tortillas o hacemos el arroz que quiere corazón ah que quiere usted dígame usted mata ah voy a hacer el arroz mejor va a ser que venga el amor ya voy a quitar este hoyo lo necesito el hoyo ese lo necesito yo para hacer aquí voy a poner en la tabla esta voy a poner esto porque ya está ajá así ahí viene ahí viene el amor mejor voy a tortillar ya está abriendo el garachado ajá no se viene yo por la gran ladera ahorita mamayita callarme ya ha dicho ajá ahorita voy a echar esto mira allá viene ya y usted sabe que hijo de no es como uno de chacharraco de las mujeres verdad usted que uno no viene con la gran trompeta ajá hola madre hola hijo como está si allí le eché más agua a la sopa para que alentar yo vi que ahí estaba el carrucuito love you love you I love you too no veo que yo he le digo I love you I love you yo no veo buenas yo no compré no 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 hola hola yo no compré allá en la tienda pero yo no sé si son de esos pero ese es para grabar sentada va usted para eso lo quería señor ahí viene el de Matrix que me trae me hiciste estoy grabando tenía que tenía que que aquella dijo I want to put up to call school vaya que ella pupusa de mi nieta de la escuela ay mi tulo mire mi Jeremy usted oye me callaron un momento pues si usted a echar tu tira ahorita y aquí otro iPhone si pero no me lo pueden poner todavía más vos porque el mentado el pascord pues no lo perdí pues te dejaba gozada ¿y cuál es este? ¿cuál es? ¿cuál es? oh no es el de tu papi no me van a desaparecer porque eso lo tengo que poner al correo oye ese ya está listo ¿y encontró lo que había detrás del video? nada es que me lo iban tardando que me lo iban tardando ajá vea usted oye si mamayita dijo aquel pues si usted ¿a qué le estábamos hablando? ahorita voy a poner el coma mami si está en proceso porque si no se va a laquear ese teléfono le dijeron no porque si yo lo iba a hacer yo lo iba a hacer no tenía que esperar tantas horas si 10 horas díjense que esperar menos de 5 minutos él es mi hijo él es mi hijo él es mi hijo el ingeniero el ingeniero aquí en el clínico ajá él me quiere hacer el que viera usted y no perdí el mentado pasos pues usted del mentado el teléfono no hay que viera ajá como es el como es el por ejemplo yo creo que mañana me voy a quedar me voy a quedar sin si este es mi hijo ajá solo que ahorita no me ha cortado este peludo peludo el picho usted ajá él es este que cuando le regalaban un dólar salía corriendo a la tienda a comprar un deli pop y una gran chorizo de churro ajá no como ahora en que los bichitos corren pero a comprar unos megas dicen ajá megas dice que compran los bichos ahí en el salvador megas compran o ya no compran churros ni boli pop yo quiero costillas con algo saludos Emerson dice la yummy yummy hello my friend que ahorita me miro todo aquí muy me he echado perfumes y ya la ahorita voy a poner el comal mamá y está lento porque que te truje ranchan ranchan chapón te dicen ahorita echar tortillas ha dicho le voy a echar fíjese que hice un arroz que se llama como el arroz san francisco pues el precocido este arroz a Rafael le fascina a mi en especial casi no me gusta este arroz no el san francisco como san francisco pero aquí está la costilla ya va a estar la tortilla mira es costillita y yo le eché otro poquito de carne porque yo leí pero me hizo una familia en el barrio no te saques una no costilla entomatada tu papi me dijo que quería costilla entomatada yo pensando que ibas a querer por eso le eché un poquito de carne a usted no me acuerdo y después te dice la bajurada que dentro de una hora no vuelva a fichear otra vez ya le puse todo lo que me venía en la mente no es nada de esto el chuca va a mirar con una esposa 7 años tengo yo con segmentado teléfono es que ese es el teléfono viejo como yo hice una cuenta con ese teléfono y ahora le dijeron a la María José que no podía si va a mi teléfono porque si va a laquear ¿cómo se llama? ¿se volaba? ¿se volaba? ajá aquí volaba el viejo al estrenar creo que ni hablar puede ¿ya? ¿se volaba a votar? ¿ah? ¿ya lo vi yo? ¿ya le bajaste el whatsapp a tu papá? ¿se volaba? componelo porque dije a la María José que vos tenías eso dice ¿cómo se llama? el pasado del papel ajá la cuenta esa o correo yo no sé que es lo que se usa para esas cosas dice que vos no te millas pero mami yo no sé porque ustedes forman los de teléfono no les de conectar los que ya estuvo y se le pasa a todos los que tienen el teléfono ay mijo si yo soy de la era del tufo vos aquí los inteligentes van ustedes y yo fior dijo la chumpa yo no porque no me llamaron no la María José así que es a ver cómo se va a hacer volar que se juntan los teléfonos así decimos que se juntan los teléfonos mami estamos en esta tomando tecnología ay dios hijo y cuando yo nací que ya había eso para lo que le digo a mi papi es que ahora con puro feita ahora ahora así se puede hablar así hoy sí lo podemos hablar mire usted cómo es la cosa es que los gemelos que se han nacido con el teléfono y así mire dice ahora le falta el apobacho ya me lo está cobrando ya me lo voy a pagar hombre ya me lo está cobrando cabalito cabalito un año tiene que me regalo Rafa el teléfono si usted es del chulito vlogs aprecio un año tiene ajá y me va a sacar el nuevo ay se lo voy a regalar ya vas a ver por fregar se lo voy a regalar y le voy a comprar un bolado para que no se pierda cómo se llama normal box a ver cómo se llama de choche ay mamayita ya y me va a decir que no tiene hambre ya va a ver es que por eso ya voy a terminar voy a echar las tortillas mamá y te le voy a servir un platillo ajá y le voy a servir un platillo pero yo no o no o no se va usted chulita vaya pues María Chávez lovely déjeme déjeme su lado mamayita viera que rico ay a mí me encanta y ya viene el tiempo que yo yo este tiempo del frío mamayita verdad usted este tiempo a mí que ni ganas ni de hablar me da porque ya viene el frío mire esta es la masa de ayer ya boté el agua allí mire usted ya limpié el comalito si ya está este es la aquí soy pila yo para hacer tortillas mire porque al Emerson le gustan las tortillas yo estoy esperando el Emerson va a contar esperando esperando las tortillas esperando las tortillas esta oh mami el jacua le dijo a su friend ajá que le di que estaba creo yo que estaba hablando de animales de sus mascotas creo yo ajá le dijo le dijo el este jacua a su friend a Logan ajá ay Lee I got a dog named Chispita le dice y el le dice y creo yo que el amigo le dice where's on the stand where's your dog ajá oh my abuela got it but it's my dog Chispita le dice era el terro de ay y cuando viene aquí no se la quieren llevar no de llevarla la lleváramos pero lo que no puede como puede no tenía terro no si hasta su hija quería que le dara el hombre mío mire como ya se cambió ajá a mí pregúntale hecho perfume también ay Dios yo va que ni les he contestado ni a ustedes mamayitas ni papayitos y con voy a ver el de él jolo porque no le contesté dice I love you vaya por si me volvés a ver allá en el baño de regreso andate pa'l baño y mandame mensaje del baño vaya aquí te voy a ver ajá ¿verdad? para decirte que te amo el amor se demuestra con hecho gente ahí en la cartera andaba unos pesos Rafa vos has visto que yo lo saqué de aquí no había un dólar en el teléfono no ayer yo lo he sacado y lo he destrabado al menos que lo haya botado en mi cuenta me di si vos te he dicho y yo estaba vos yo vi un día que lo destrabaste no yo sabía yo le dije Rafa va a venir a meter las moscas hasta la otra vez es que Rafa no puede ver las moscas ajá a mí ya me van ya te hice la costillita ok gracias no me van a perder en el equipo porque en el equipo tengo que mandar las casas a tu lado hacerme los dineros para acá ya te voy a servir compres ya que yo tengo ganas de comer tajadas te voy a lavar mi españolita saluditos a todos Rafa saludos a la gente hola como están decirles muchas gracias vecinos como están Dios les bendiga a cada uno porque vos no has dormido con nadie de ellos dormiste conmigo pero no con ellos aún no dormí con vos pero me tenés que saludar porque hoy tu mujer vaya para allá y allá que uno se le va a hacer a las moscas puro caballo puro caballo dije que las moscas en el salón tiene asco y por qué porque son orgánicas bien chiquitillas las moscas y aquí les dan asco porque ya viene así y les tiene asco desde una vez yo estaba haciendo unos estrellas con todo y con mal me lo aventó a la basura en vez de salir contenta yo por eso te estoy haciendo todo lo que te gusta te estoy haciendo el arroz que a ti te gusta te hice la cocina no pero ahora es jueves porque por qué te pagaron adelantado porque según no íbamos a ir mañana mañana es viernes mañana es viernes va si por eso no íbamos a ir mañana pero sí vamos a ir al final si no íbamos a ir mañana para ajá así me llega a mí cuentas claras amistades largas Rafa esperate que le digo al elefante a la hormiga abajo cachochito le digo ajá por eso está diciendo Rafa esperate ajá andate por el baño pues te voy a contestar el mensaje viene bravo porque no le conteste el mensaje dice que me mando a decir a los hijos en verdad usted lo vio allá la parte del nuégado estaba ay dios ni el pobre nuégado que siempre me regala para la tacita de café dice cabalito me da mira dice que eso va de allá en el cuando toma café la gente un día de esto voy a invitar a la María que ya tomamos un café allá y lo voy a invitar a ustedes ajá para que me vea que si me lo tomo no lo voy a completar para comprarme una orquídea ni una orquídea tengo ahora ajá mañana mira para febrero ay dios hasta que me muera me vas a dar flores uno enflora sus seres queridos en vida ya viene el 14 de febrero ¿usted sabe cómo no mi amor yo no sé nada de eso yo no sé mi hijo bien sabe ¿por qué le pongo a sapito 0-1 ni sapito ni por sapo ni por nada sale ya va a estar el arroz hoy estoy haciendo el arroz que a ti te guste compré chicharrones mira para hacer este charreados lentejas con chicharrones voy a hacerles un día mira esto como le gustan las lentejas no al rato ya la manejo si vos no te la quieres llevar de delicado ya y cuando me vine de El Salvador estaba véngase mami ¿quién me va a hacer lonja empanizada berenjena empanizada y que cree que sea harta berenjena empanizada de ninguna clase y quiere harta la berenjena y allá bien se la daba yo fíjese en El Salvador bien en la comida berenjena empanizada sudadita asada con margarina y una tortilla y aquí se la llevan de delicada ya no trabajaba por eso papayito yo desde chiquita aprendí a comer lo que como yo y yo hasta el sol de ahora yo te como y trabajo y quiera que no manej y trabajo pero ustedes chiquitos comían todo yo les daba lo rojo con huevo bien comían el jote con huevo bien y hoy ya no quieren ya grande va a creer usted igual en Joshua mire si así por así me dejó de comer la jocusa revuelta me dijo ahora mire como son las cosas de repente yo hubiera dicho que si este hubiera estado aquí o la mamá hubiera estado aquí yo decía esto le dijeron pero no ese día solamente me lo vinieron a dejar que estos salieron un día y les conté va dijo el bichito mire I don't want it dijo pork I don't like it pork dijo y le hizo a las cupuzas para allá mire y todo el tiempo había comido cupuzas revuelta y de repente solo de queso en cambio el Jeremy no mire el Jeremy levanta la pupuza y le hace así so yummy so yummy y me hace así mire el cipotillo el Jeremy pero mire pero él tiene que ir frijoles chicharrón y queso y le doy una de queso y no se la come el Jeremy el nieto mire mire que porque yo vi a una gente que le dijeron al niño el niño no le come revueltas pero yo si vi a la mamá y al papá que le dijo no coma revueltas le dijo come de queso porque son más buenas son más ricas le dijo esta mira y le decían al niño el niño no le come excepto que cuando él quiera comer si uno de frijol con queso lo come pero ya no le come pero a este bichito que yo no he visto porque yo como es mi hijo yo le hubiera dicho sus cosas pero no él solito y cuando viene yo le tenía la noticia a este y que crees le digo yo Joshua no quiere pupusa revueltas ya no creo me hizo luego le ha dado ya vas a ver papayito no ya no ni para atrás ni para adelante y yo a veces le doy dice la brown dice de Jeremy dice las white dice May dice el bichito mire tan chiquito y uno verá que en el salvador el tiempo de antes no les andaba ni indicando bueno yo no contemplé a ninguno de mis hijos a nadie ahora los nietos vengan a comentar papá porque no hay de otra va usted porque no hay de otra los nietos enferma puede estar pero eh los niños abuela agua de esposa o creo que de bolada el mes pasado que andaba la chicaguita usted yo no yo no me levanto por nada mamá y está bien gajulano y sultano y mengano yo no me levanto ajá me duele me duele y me duele mire y aquel día decía abuela 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 y capusa decía ay mi hijo le decía y yo ajá yo me molía todo la conserva y mire no y como llega el niño y le dice y fue a traer a la maría a la maría josé y le dice que le viniera a hacer pupusa la trae de la mano el jeremy y mire la puso a ella amasar la masa y después abuela capusa me levanté y yo cabalito seis voy a hacerle y diez y seis de día y rapidito la maría y ellos van a sacar las cosas de la refri el queso el chicharrón todo eso y como siendo pupusa mire cortándome mis nietos pero así es la cosa uno por los nietos verdad pero yo les he dicho mamá por un niño no se mete todo pero ya por después de dieciocho años en adelante ya no mamá ni talento ellos ya son conscientes a mi me dijo el psicólogo ya son conscientes de lo que hacen ya piensan bien ya razonan bien y ya saben bien pero por un niño completa yo por jeremy y por yasha yo me meto completo ajá pero por él pregúnteme yo no usted dijo que si uno uno anda haciendo su pavosada usted dijo que usted no pero si uno viene al trabajo viene a hacer cosas que usted sabe que el mundo debe hacer bien usted dijo que hasta ahí va a dar el culo ajá si el chiquindor yo le dije porque otra vez me pararon mami me pararon no 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 se acuerdan de lo que le digo y no fue por mí yo no voy ya ve que le dije yo no voy pero si usted viene con su mujer con su esposa sale con su esposa no con su mujer viene con su esposa y sus hijos mamayito yo doy hasta el chiquindorrio le dije y hago todo por ustedes ellos saben ellos me conocen ajá pero solo porque andan jodiendo yo no yo no mientras no me hagan mientras no me hagan papayito le dije vean como sale ajá y yo lo hago papayito ahí está mi hija ahí está el cipote mío y ya tiene ¿cuánto hay ahí está mi hijo yo lo amo usted como mamá lo pichó usted usted podrá decir ay que vieja más pésima más plomosa no y yo sé que hoy no me lo agradece él me lo va a agradecer más después por mi madre soy de la gran porque él es una gran ser humano es un gran persona pero todo depende de lo que uno haga de tata ajá cuando están en su plena juventud no lo quieren a uno lo que quieren andar pero no yo es claro y pelado le digo papayito y mire que suerte tiene que el mentado policía le prestó el teléfono ajá dos veces van a tu y yo no ajá una vez pero mami pero fue mi papi ya después yo 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 según de aquí de vivo de llevármela aquí de vivo ajá va según dijo me dijo el policía mira yo me voy a ir dijo pero tú espera quién te va a traerme qué bruto y va y yo vengo aquí y dije bien bien dije no pero el policía ya se fue ya me voy dije yo agarré mi carro y dije ay tranquilo ajá espere cuando voy a corte me dijo oh no tú te fuiste de la policía ajá 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 y después imagínese yo lo puedo decir pero sé que me van a agradecer y sé que van a ser un gran papá porque él está quedando también a los niños por trabajo yo los cuido también para que vayan a gocear pero con su esposa con su esposa pero para que andan solo jodiendo no ya no me los han traído ya no han ido allá vamos a ver películas al aire libre no no verdad si está con este volado ya no me acordaba es que ahí si se puede porque puede ser que allí en el carro es que lo que pasa es que como en mayo no han habido películas buenas ajá ajá y para que salga van con su esposa ajá y ya vea que puede ser ahorita todo está cerrado todo a las 10 de la noche está todo cerrado está todo cerrado sí verdad que está la cual cierra no la van para que igual marcia progresiva hasta la 11 sí sí porque nosotros por en vez de los toques y bueno que quiera comprar los snacks a los niños o cualquier cosita que los niños necesitan ya solo vamos a la provee para comprarse sí ajá y los hijos a él le están costando mamá a él le cuesta a él y a su esposa a los dos allí se se mira a mí porque ellos van a ir aprendiendo ajá nada que lo van a dejar con la baby city yo vengo del trabajo y ella se va para el trabajo ajá y ella le agarra a los niños vos los vas a dejar a los niños sí de la mañana yo lo puedo dejar ajá y la otra los va a recoger mira ay mamá y si no los voy a dejar con el bravo con el bravo con el bravo pero está bueno para que les cueste ajá para que les cueste ay papi I love you ya ves a él le cuesta a sus hijos y a él y a su esposa ajá a veces mire que uno tiene que aconsejar pero tiene que tener un carácter fuerte pero si usted tiene de carácter débil los hijos van a ser micos y pericos en su cabeza ay muevo esta pepina ay tengo otra mira les voy a enseñar a mis amigos a los de chulita blocks les voy a dar unos sándwiches a los de chulita blocks pero aquí tengo otro este es pero este es crack este es marconi este la acabo de comprar ahorita ajá esta es la que te daba cuando estaba chiquitillo con una horchata en bolsa mira Emerson le decía yo cuando lo iba a Armenia te voy a cortar el té ahí la está pagando te voy a comprar un fresco con pan le decía no yo quiero una decía una cebada con leche porque era más cara la cebada con leche si le decía yo pero te deja cortar el pelo si decía si y le decía y me compra un pan de dos pesos me lo pedía un pan porque habían de colón si le decía pero te dejas no vayas a llorar ay mamayita solo miraba el hombre que le iba a cortar el pelo la mujer grito y ahora yo con los dos aquí bueno con uno más tengo que ofrecerle la tablet tengo que ofrecerle chips de todo dulce de todo de todo le ofrecía yo y grande chillaba que pegaba este no digamos cuando le iba a pagar consulta yo mire cuando no le tocaba el turno a él ahí andaba mire platicando con una enfermera con los doctores y todo bien bonito bien bonito cuando ya le tocaba decían Emerson Rafael le hacía ya y qué te pasa le decía yo andaba bien galán allí le decía y ahora qué pues hasta así se quedaba mire no digamos cuando el doctor le hablaba mamayita y qué pasó pues dónde está el amigo le decía el doctor que estaba allá afuera y aquello grande eso joder mamayita pero cuando lo decía pero tres pero toses cuando era diagra yo decía cuando llegaban las brigadas médicas toses decís que está calentura en la noche de que no te puedes tirar a los pedos le decía bien se acuerdan ya ves bien se acuerdan los bichos ay pero mire peor cuando el doctor le decía subite a la báscula mamayita se ha dicho si alquí casi me escapaba botar solo por subirse a la báscula y para las vacunas cuánta gente me tenía que detenir para las vacunas lo detenía la enfermera la otra maestra otro que llamábamos de afuera y yo de enana cuatro gente imagínese y con el yashua que es el más flaquito es la mamá por veces que voy yo la enfermera y yo la coma todo el pan en la vida ¿verdad? cuando le metí llevaba a las veces y llegaba a la visita y cuando llegaba mi padre también él es mi hijo si uno los ama él sabe que yo doy la vida por ello por cosas buenas pero por vamos a ver no me va a doler el staguit yo les he dicho a mí me va a doler el staguit y los voy a llorar pero allí los voy a dejar pero yo si Dios a mí me dijo que me los traía para esta hermosa nación porque ellos iban a ser diferentes y yo he creído en su palabra mi generación yo veo abogados licenciados médicos no sé qué más van a hacer en la vida de mis nietos yo declaro cosas buenas pero todo depende de Dios de las mamás que hay que ver fuerte a mí me dicen muchas cosas que soy muy brava que soy muy aquí muy allá no dice la palabra de Dios instruye al niño allá que cuando sean viejos y apartan de él ya es opción de ellos hay igual comida al hombre ya está Rafa se entró una mosca y aquí anda pillando la mosca Rafa oye ¿le has contado yo que mi papi es que va hasta las ventanas por andar matando mosca? como no miren aquí está el tortillero mamayita ya la dejo en paz mamayita ya nos vamos ahí espera miren la rosita ahí está la rosita ya les conté mis amigos saben más mi vida que a ver qué hijo miren la rosita ahí está ahorita le voy a servir ¿honey? emerson ya está la tortilla vos que estabas esperando la tortilla miren como le gustan las tortillas ahorita sí mamayita miren las tortillitas aquí está el buen tanate de tortilla ya cuando los hijos tienen una edad cuando están chiquitos usted le da todo lo que lo que usted quiera ya cuando crecen ellos solo se sirven no es que yo no le quiera servir no que eso no le gusta que eso no quiere que cuando llegan hombres pues ya hombre ya no se mueren hay que se sirve el sol este arroz es fácil este arroz como dejamos así mamayita el pepino el pepino el quebo es que siempre me pasa ahí ya ves que tiene las cargas en el baño siempre me pasa que tengo que apagar la ropa todo se engaña la ensalada no la hice pero aquí tengo el pepino lo voy a retirar un poquito le voy a pegar el pepino al Rafa que Rafa le gusta el pepino pelado y el tomatito aquí vamos a ver que me dijo que le tuviera así cositas fresquitas que le tuviera todas las cositas fresquitas ya te lavaste Rafa te lavaste bien las manos aquí ya entró una mosca Rafa Rafa no he pasado por aquí vas vas a querer vos ¿comida? ¿y te vas a servir? si ahí antes hay aquí un plato ven un servite pues voy a bajarle aquí a mis amigos un poquito es que fíjense que yo le sirviera mis amigos usted puede decir ay que no le sirve al hijo porque si yo le sirvo ah no que ahora ya las verduras no le gustan que el arroz no le gusta y que esto no le gustan que a ella no me sirve porque yo agarro lo que él quiere lo que a mí me gusta vaya a ver no es que no es que verdad si yo le dijera pues yo le sirve ella me sirve ajá no vaya a pensar mal que al marido le sirve que allá espérame ya me voy a quitar mire estas son las costillitas entomatadas mire mamayita mire ahí está mire ahí está porque yo agarro más carne que verdura ajá mire ya te saqué el plato ve mire pues ya le saqué un plato y ya la agarró desechable ajá que si va a querer gaseosa es porque no le toque lavar si es porque no le toque lavar el plato siempre tengo que lavar a la mamá ya no sé y me da a la estudiante mire así es un típico almuerzo salvadoreño mire mamayita así mire le vamos a tapar el chimpineado del plato mire así es un rico y delicioso plato salvadoreño es la costilla entomatada el arroz el pepino con el tomate y el limón que lo pone del lado que le parece muchas gracias por ese like que me regaló ahorita en este momento mire es costilla entomatada pero más que todo fue una bonita plática mire y la tortilla cuánto usted me daría por este rico y delicioso plato mire apruebe la costilla métale el diente o chuponella la tortilla en un restaurante ya en 14 dólares ajá y la soda que ya tiene el nombre allá mire con este mismo ahora chile no va a no puede con el chile mira se sopló esta ahorita me la soco yo ahorita me la soco también yo voy a ver ya gracias a dios mire no querés pepino ni tomás vaya no querés ni pepino ni tomás y ahora no va a agarrar ¿cómo no va a agarrar? ¿no va a agarrar? ¿y te lavate las manos? sí como dan bichito para usted así que mire provechito dice gente dicen muchas gracias por esas dos mil personas que estuvieron conmigo muchas gracias dale dos mil treinta y seis personas estuvieron contigo ahora gracias él es el amor de mi vida él es el Brad Pitt bendiciones a cada una de todas esas personas que están conectadas desde el momento y todos los que no están conectados también así te van a ver sí al rato bendiciones bendiciones dijo don Rafa mira rico oye puro costarricense dije yo rico rico así dice va ahí está don Oscar dice saludito don Rafa saludito don Oscar rico mire rico esta es la del Emerson él se sirvió solito mire así quedó ya terminada lastimosamente que no puedo comer chile eso es lo único no porque y aquí están las tres tortillas mire y aquí están las tortillitas así le llamamos ve cabal como yo quería va ahí está va que sí rico así dicen los de Costa Rica rico así que mami y papi chulos ha sido un buen gustazo estar nuevamente con cada uno de ustedes ya les enseñé otra cosita rica esta cosita rica ya la había hecho otras veces verdad que sí pero yo sé que cada vez que yo hago casi la misma comida siempre dicen chulita eso yo no lo sabía porque como no quieren retroceder a los videos anteriores verdad entonces dice hágalo así vaya pues mamayita vaya pues voy a picar el tomatito hay que comer ensalada gente entonces pues ahí le llamamos verdad usted y yo sé que a usted le gusta verdad corazón muchas gracias por todo eso like gracias por esas dos mil personas que estuvieron mire que yo no soy una mujer del otro mundo soy de este mundo usted que me va la onda a veces y a veces me falta 10 para el peso pero yo así soy va pero yo sé que con buenas o malas actitudes Dios no me ha desechado mamayita linda así me ama a Dios y a Dios a usted también mire no quiere ni pepino eh Merson no mami ve que le dije mire yo sí voy a comer este pizquito de ensaladita tomatito fresco mire coman tomate gente bueno algo le va a hacer en su estomago le va a ayudar a a a que usted pueda refrescar su estomaguito no le eche mucha cosa maciza ablandele el estomago ahí mire echar salito hey sal no te le echevo ¿quería sal? no no le eche sal al al voladito así que Dios así nos ama corazoncito lindo a veces como seres humanos nosotros estamos pendientes a decir Juliana sotana hizo eso hizo lo que no hizo uno verdad pero acuérdense corazoncito que usted ya ya está bien recorridita pues ajá y nosotros apenas vamos a la mitad de la de la milla verdad pero con Dios todo se puede corazoncito así que pero para ahí vamos también pero para ahí vamos también pero no hay que mire de algo yo le digo que yo tengo los pies sobre la tierra ajá yo no estoy flotando yo los tengo sobre la tierra y mientras estemos aquí todos somos pecadores aquí como dijo Jesús el que es libre de pecado dijo que tire la primera piedra dijo mire todos los sinvergüenza escondieron la mano ahí mire a ver si la tiraron nadie la tiró verdad usted así que mire corazoncitos lindos muchísimas gracias a usted por regalarme ese like muchísimas gracias a usted porque bendició mi vida y la vida de mi familia muchas gracias de la misma manera de la misma intensidad sea de vuelta para cada uno de ustedes ok muchísimas gracias por la suscripción que se hizo en este día y los todos ustedes que están suscritos y usted que estuvo desde que empezó el video y hasta que terminó muchas gracias a usted que me dio tres minutos muchas gracias Dios me lo bendiga enormemente que la paz y la sobrenaturalidad de nuestro Padre Celestial que está aquí y allí y todos lados en todo lugar me lo bendiga me lo guarde me lo proteja de todo mal ¿verdad que ahí dice? así que mucho love you póngale ritmo mi gente decíle bye 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 baby love you me lo bendiga me lo bendiga me lo bendiga Gracias.